La Comunidad de la Comunidad También termina de hacer su entrenamiento con su trueno, que no es naranja, es dorado también construido por Horacio Steven y mecánica Chevrolet Cacho Fangio, a quien vemos dando alguna instrucción a un colaborador sobre problemas en los tanques de combustible o algo parecido ¿Qué problema tenés Cachito? Bueno, creemos que debe ser un problema de los chupadores de nasta porque cuando salgo del corbón la presión de nasta se viene a cero entonces posiblemente como están en el medio y los rompeolas son muy grandes con poca nasta, no alcanza a quedar nasta en el centro entonces no chupa cuando salimos del corbón ¿Se tiene bien el auto? ¿Lo sentís bien? Bueno, el auto sí, aparentemente anda bien lo que pasa es que estamos andando debajo del régimen que tenemos que andar habría que ver si más fuerte tenemos el mismo problema o anda bien todo ¿Se queda poco tiempo para seguir probando? Bueno, vamos a ver si mañana podemos solucionar todo porque ya que hubo un problema tuvimos con los caños de escape hoy y al cortarlos mejoró muchísimo el auto Así que veremos mañana, todavía hay una hora más Lo que lamento es que solamente hay una hora con solo variar la presión de la goma no llega una hora Así que creo que esto para una próxima carrera es una medida que hay que adoptar y fijar mejor ya que en una hora no hay tiempo de probar nada Sobre todo que recién venimos de un receso largo y hay todo que probar otra vez Yo creo que sí, lógicamente en este momento es una hora solamente porque hay muchas carreras pero creo que habría que hacer menos carreras y dar más tiempo Que tenga suerte y que se solucionen los problemas Gracias, será hasta mañana, si se va a un cachito Mirando lo que hacen los demás en la pista ¿Cómo te va? Muy bien Carlos Reutemann que parece que anda de a pie Bueno, de a pie no, con lo único que voy a correr posiblemente es con un automóvil de Fórmula 2 perteneciente al Automóvil Club Argentina El prototipo todavía no está listo, el Guaira Bueno, el Guaira sí, está listo Estuvimos andando en Córdoba la semana pasada y faltan los detalles finales para la puesta a punto perfecto ¿No te ibas a ir a Córdoba? ¿A Europa? Bueno, sí, yo me iba a ir a Europa Tenía el pasaporte listo ya para ir a fines de febrero con el señor Patricio Peralta Ramos que me dio el auto en la última carrera Habíamos hecho todos los trámites con una gente muy seria para ir Teníamos el manager que iba a ser Tony Huddling el mismo de Jackie Oliver Íbamos a comprar un auto en el mes de agosto el Bravan BT30 para correr allá iba a vivir en Inglaterra ocho meses pero lo único que querían estos señores debido al esfuerzo era que se haga la temporada internacional acá a fin de año para que cuando yo venga le demos creíamos que le podíamos haber dado una satisfacción al pueblo argentino pero Argentina parece que no tiene fecha para la temporada internacional así que ya no me lo olvidaba ¿Todo ha quedado en la nada definitivamente? Bueno, yo hasta ahora no volví a hablar más pero creería que sí porque creo que gente seria que la palabra última fue que no así que creo que ya es no aparte me dieron a mi libertad de acción para ya hacer mis contactos para correr acá en Argentina ¿Y comiste las uñas de este año, la del próximo y hasta los codos, me imagino? Bueno, yo creo que para mí Europa es una etapa totalmente superada porque ya tengo 27 años así que si no iba este año a correr ya creo que no voy a ir más este año estaba decidido a dejar todas mis cosas acá y me iba a perder un año o ganar un año allá pero ya el año que viene no sé, a mí me gusta puede ser que lo haga pero ya una medida que va pasando el tiempo es peor Natural, son más complicaciones aquí más obligaciones familiares de todas maneras podría ser que hubiera una temporada internacional que se moviera el ambiente en ese sentido otra vez y que el año próximo vas a tener 28 años tal vez puedas sacarte el gusto y darnos a nosotros la oportunidad de saber realmente si todo lo que prometiste se puede cumplir que tanto necesitamos por otra parte Bueno, yo estaba muy dispuesto en Inglaterra a correr iba a correr en esas carreras que se hacen en Inglaterra todos contra todos inclusive teníamos el lugar de la fecha de debut que iba a ser este domingo en Alton Park en la carrera para no graduado que va todo el mundo a correr y Tony Rudi nos hacía entrar a nosotros para correr en esa carrera ¿Cómo va a estar pensando el domingo en eso? Es un poco diferente, ¿no? Pero ¿qué va a ser? Bueno, Rudi, que tenga suerte de todas maneras y ya estáis en el mundo en la carrera ¡Gracias!